¡Suscríbete! ¡El Tamirano! ¡Tampón arqueo! ¡El Tamirano! ¡Corre! ¡Qué pasa! ¡Lúñez que le venga con Rosca! ¡Ahí está! ¡La Peñaron! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡El Chintrobono! ¡Señor! ¡La desvícate! ¡La volcata! ¡El Tionarias! ¡Qué buena! ¡Primeré! ¡Una vez por todas! ¡No lo pueden gritar! ¡Mete Molina! ¡La pelota viene para Nohuela! ¡Dejó para Tigarrivia! ¡No tiene! ¡Es Tigarrivia! ¡A las manos de Tionarios! ¡Rebote! ¡Se mete en área el 8! ¡El centro de Vega! ¡No! ¡Gran respuesta! Ante el frentazo de Matos, abajo de Ignacio Pietrobono ¡Se mete Colombini! ¡Varón adentro! ¡Está la chance! ¡La dejan pasar! ¡Y es el tercero! ¡Sale bien Pietrobono! ¡Gran respuesta del arquero! ¡Gran a la Serie La Guay! ¡Va a ir Jordán! ¡Jordán! ¡Tapó Pietrobono! ¡Abajo contra el palo derecho! ¡Un zurdo! ¡Va Martinich! ¡Martinich! ¡Tapó el arquero Pietrobono! ¡Cambio de palo! ¡La guerra! ¡Parte habilitado! ¡Atención con Tellas por el segundo palo! ¡Se viene guerra al arco! ¡El arquero Pietrobono! ¡Y centro me tiro largo! ¡Sale de la misma! ¡Centro de Gemi para Tellas! ¡Pietrobono! ¡Pietrobono! ¡Fantástico! ¡La archuela! ¡Robrín ¿qué pasó? ¡A la archuela! ¡Qué bueno! ¡Venamos! 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 ¡Dentro del área! ¡Vía centro! ¡Busca fiel! ¡Rebota y ¡está! ¡Salí ahora sí señores! ¡Dale Arqueuro y aquí está Pietrobono! ¡Lópezando a Zabal! ¡Viene en el centro! ¡Arco! ¡Y Pietrobono en el primer palo! Se va quedando para Abad, se ve en el área Le pegó Abad Y Pietro Bono al córner Y va Precedo, bola Muy buena para Abad Y en la primera Pietro Bono Otra vez para el 7 y otra vez el arquero Doble enorme, enorme Pietro Bono Atrás para el arquero Pietro Bono Aprestá, aprestá la indicación de Demuner Bueno, le echó rápido la jugada del arquero Intenta salir rápido Como es habitual, eh Levanta largo el tratazo Ahí tiene Gaona, puso el cuerpo, bajó Molina sobre Río, centro de Surda Pietro Bono arriba, es pelota del arquero Quiere meter la contra Salida larga para Suárez Insiste Guerra Atrás, Baglivo con su arquero Pietro Bono Cosoni, el flaco Tellas Mano a mano Contra Verón, Pietro Bono El próximo año calendario Baglivo Pietro Bono Son 26 minutos de la primera parte ¿No? Dos Sony Atrás para Pietro Bono Viene saliendo El arquero de la Guaya Urquiza Para tenerla, para darle claridad Vos sabés que pisó muy mal, eh Cosoni Cosoni Cosi Cosi el tobillo izquierdo Está con alguna molestia, tranquila ¿No? Sí, en realidad Se utiliza hoy A ver un trateje de dance Tirado sobre él Algo y bueno lo que hizo La tiró entre elías para que la corra Castro Arrancó tarde Pero fue buena Sí, sí La idea fue buena Arrancó tarde Castro Cosoni Como Ahí está el tiempo Uy La lluvia La lluvia fría Claro, en realidad Vamos a ver las cosas como son Viene Así lo marca Patricio Ronde Y el que mete al centro Pau Viene arriba Para Pietro Bono Segur La guía Esa Molina Dijo La guía De Molina Tirado Centro del sur La Pietro Bono Riva Pelota Tengo un tiro Engancha No va Viene Centro Se va cerrando Va a Tirar Rivia Pietro Bono La va aguantando Medicio Se chile La medicio La va metiendo El segundo palo Va a buscar la parronza Vale Pietro Bono El sur La mete a la área Pelota al segundo palo Pietro Bono Muy seguro El arquero De Buzo Verde Que intenta salir Rápido Control no Ahí coloca el centro Y esta no niega El centro Segundo Palo el manodoso El arquero La porta a la área Para Sprint Que le pega con derecha La termina Segunda Takear 2 2 Gracias.